Hola a todos. ¿Cuántos de aquí tenéis actualizada la última versión de Wordpress? Muy bien. De todas las webs. De todo. O sea, hombre. Una de las cosas clásicas que en cualquier charla de seguridad habréis hecho, es que hay que actualizar Wordpress. Últimamente vais a empezar, sobre todo, de cara a, como decía antes Vidania, el tema de Gutenberg, el tema del PHP. Nos estamos olvidando de que PHP, las versiones 5 o algo, ya rascan bastante. Wordpress recomienda enérgicamente utilizar única y exclusivamente la versión 7.2. Se puede usar la 7.0 y la 7.1, pero es mejor la 7.2. Pensad que a finales de este año, a la par que salga Wordpress 5, sale 7.3. Es decir, estaremos hablando de que estaremos manteniendo casi 10 versiones en paralelo de Wordpress y de PHP que no tienen ningún sentido. Actualizad. Mantened vuestra infraestructura actualizada. Aparte de eso, es muy importante tener presente varias cosas. Primero, si os vais a dedicar a hacer cosas en Internet, tenéis que saber algunas cositas de Internet. No es muy importante saber cómo funciona la base, ¿vale? Yo siempre, esto puede sorprender, pero Internet sigue funcionando en base a ficheros de texto. Todo, las DNS, todo eso son ficheros de texto, aunque no os lo creáis. Y llevamos 50 años funcionando con la misma tecnología de texto. El FTP es la mejor maravilla del universo que han hecho. Ni GIF ni leches. ¿Por qué os digo esto? Porque desde hace poco tenemos el CSP. El Content Security Policy son unas pequeñas cabeceras del HTTP, ¿vale? Pues hay varias, los Veri, los... hay un montón de cabeceras. Bueno, y básicamente, esta cabecera lo que nos va a decir es nuestro sitio, o le vamos a decir al navegador del usuario, qué elementos, qué URLs, es a qué se puede acceder de fuera de nuestra web. Es decir, es la política de seguridad de contenidos, ¿vale? ¿Cuántos de aquí, antes de instalar un plugin, os vais a cualquier otro sitio, de estos gratis que te dan el Pupilife y cosas de estas, que le das a un clic e instalas un Wordpress, y probáis ese plugin antes de probarlo en vuestra web, para saber si realmente eso funciona. A ver, veo una mano, o sea, dos, tres, venga, ¿vale? Es muy importante que probéis los plugins antes. Obviamente, como antes también se comentaba, pues un Joost, un WooCommerce y tal, pues claro, son grandes plugins, pero normalmente, y yo por la experiencia que tengo de ver, un centenar de Wordpress, la mayor parte de la gente, pues tiene plantillas de Zinfores y compañía, plugins que hace 800 días que no se actualizan, y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ahí tenemos grandes agujeros de seguridad. Tened presente, antes comentabais el tema de la utilización de las webs. Pues, con HTTP2, el tema este de los tiempos de carga y tal, todas estas herramientas, no tienen en cuenta esto. Esto hace que Internet duele, ¿vale? Entonces, adaptados a la última tecnología. Esto os lo pido ya como persona que lleva muchos años metido en Internet. Utilizad HTTP2, instalad un certificado TLS, todo, también te estaca a la última. No hace falta saber mucho de seguridad para estar a la última de seguridad. Tened en cuenta que, más o menos, tres cuartas partes de los ataques que hay a webs, afectan al servidor, ¿vale? Esto implica preguntarse cosas tipo si tengo que estar en un hosting compartido o tener un hosting dedicado, obviamente son precios diferentes, si el hosting compartido tiene enjaulamiento de usuario, para que vuestro usuario no afecte al resto, es decir, que cada WordPress, aunque os hackeen y uno no afecte al resto, si ese mismo enjaulamiento también existe la base de datos, ¿vale? Ese tipo de información tenéis que saberla cuando contratéis un hosting. Y esto lo sumo a los ataques XSS. Ya os adelanto, es la charla más técnica que vais a escuchar hoy y seguramente algunos perderéis. Por favor, preguntad. Separadme, por favor. Vale, y esto lo suelto así como me viene, pero... Entonces, existen los ataques XSS, ¿vale? No sé si alguno habréis escuchado de alguna charla, de alguna otra mitad, o de alguna otra WordCamp, o incluso alguna noticia en un periódico, que en algunas webs se estaba minando criptomoneda. ¿Vale? Pues eso es un ataque XSS. Básicamente es, alguien instala un javascript o alguien instala algo dentro de la web, esa web llama a otra web y se ejecutan determinadas cosas. Pues eso es la mayor razón por la que existe el CSP. Tened presente, siempre pensamos que cuando nos hackean una web, en realidad los perjudicados somos nosotros, los propietarios de esa web. Y eso es una farsa gigantesca. Nosotros, obviamente, te toca las narices porque te hackean, tienes que hacer los backups, obviamente, tened backups, por favor, probadlos, que si no solo tendréis backups de Rovinger, tendréis ahí una cosa que no sabéis si funciona o no funciona. Básicamente, los sistemas que controlan el XSS, lo que permiten, o cuando te instalan un ataque XSS, lo que pueden hacer es eso, pues minar criptomoneda, instalarte malware, hacer que el navegador se sature, redirigir al usuario de otra página, y tú no te enteras. Un ejemplo, para que veáis, un ejemplo real, esto es un plugin que estaba en el repositorio de WordPress. Un plugin de estos del tiempo, de los típicos widgets del tiempo, pues este plugin tenía el CoinHive, que es un fichero Javascript, que lo que permite es minar criptomoneda, en este caso monedo. ¿Qué pasa? Pues que todo el que tenía este plugin, ¿qué pasa? Normalmente lo que ocurre, y en este caso, y esto es lo comento sobre los de los desarrolladores, es que cuando un plugin se deja ahí un poco con el tiempo, alguien compra un plugin y le casca criptomonedas y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya tienes una base de gente que tenía ese plugin instalado. ¿Qué es lo que hace el Content Security Policy? Primero, es un estándar, ¿vale? Y voy a insistir bastante en esto, porque seguramente todos estáis teniendo dos o tres cabeceras, que luego os pondré más de cara al final, y esas cabeceras ya están desfasadas. O sea, todas las cabeceras de seguridad que existían hasta ahora se vienen sustituidas por esta y por una o dos más que van a aparecer en los próximos tiempos. Básicamente esto es decirle al navegador y al servidor, sobre todo al navegador y al usuario, darle una lista blanca de a qué URL o qué tipo de información el navegador puede ejecutar con respecto a la web. El código más sencillo es Content Security Policy, es la cabecera, los puntos, y en este caso es el default SRC, que en general, como es el por defecto, es cualquiera de los elementos, pues todos. Y en este caso está el self y el HTTPS. Básicamente esto, ¿qué significa? Solo se puede encargar, cuando tú entras dentro de tu WordPress, entras dentro de la página, solo vas a poder cargar contenidos, CSS, Javascripts, imágenes, lo que queráis, que estén en self, es decir, solo pueden estar en mi propio dominio, y tiene que estar obligatoriamente con HTTPS. Por ejemplo, si tenéis una imagen de estas perdidas por ahí, HTTP, que llama a vuestro propio sitio, esa imagen no se mostraría. Directamente la petición al servidor para descargar no se ejecutaría, porque tú lo has restringido por aquí. ¿Eh? A nivel bajo de datos, sí, porque eso es interno. O sea, es solo peticiones del navegador. Os he comentado que está la del default, obviamente eso es para todo, pero podemos restringir más. Por ejemplo, tenemos el font. ¿Cuántos de aquí no llamáis al Google Font? ¿Vale? Pues habría que poner una directiva que es, oye, Google Font, el dominio googlefont.com o fonts.google.com, o no sé, luego hay un ejemplo, en este caso puedes llamar al self, al HTTPS y al fonts.google.com, para que puedas llamar a ese. Pero si intentas cargar cualquier fuente que no sea local o de Google, no la puedes llamar, no se cargaría. ¿Vale? Lo mismo funcionaría con los frames, con las imágenes, con los multimedia, en este caso vídeos, audios y demás, con los scripts, con las hojas de estilo, etc, etc, etc. ¿Vale? Hay una vista, aquí en general, la presentación ya está colada, la tenéis en mi blog, ¿vale? Luego esta sale la URL. Aquí en la esquina tenéis las URLs donde está toda la chicha. Perdón, ¿eso tiene que ver con los subdominios? Por ejemplo, si yo tengo tres Wordpress, tres diferentes subdominios, del mismo dominio, ¿no habría problema? ¿Por el self? En principio, solo aplica a cada hostname, es decir, cada subdominio tendría que tener su propia directiva. ¿Vale? Pero entonces, si quiero que se puedan llamar desde un montón de cabecera para cambiar, o para tener un servicio de plantillas, ¿puedo ponerlo, no? Sí, puedes poner, o sea, al final tú aquí, os pongo este ejemplo y lo veis fácilmente, ¿vale? Por ejemplo, el phone, pues tenéis el self, es decir, se podrían cargar ficheros de fuente que estén en local, sí, tener el micro por aquí preparado para que cuando alguien pregunte, ¿vale? El self, y luego aquí pues pondríamos que cualquier URL que empiece por https.googleappys.com pues se pueda llamar. En el caso de, por ejemplo, las imágenes, pues las imágenes puedes llamar al self y puedes llamar a no sé qué, .cloudfrom.net, que es pues un CDN. ¿Vale? Cualquier imagen, ¿vale? Sobre todo esto va muy bien para cuando empezáis a poner imágenes de otros y tal, pues tener un poco de control. Por ejemplo, el tema de los scripts, ¿vale? Sobre todo que utilizamos normalmente, pues llamadas a jQuery.com y todo esto, pues para evitar, por ejemplo, en este caso más concreto, el tema de la minería de criptomoneda, pues con esto lo podrías liberar, ¿vale? Porque aquí le dices, mira, scripts solo puedes llamar propios, de CloudFront, o bueno, del CDN.js, de jQuery o de Bootstrap.cdn, ¿vale? Un poco de mega ejemplo, esto sería una línea real que se podría poner en cualquier web, ¿eh? O sea, esto es un poco genérico, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí teníamos el default, ¿vale? Al final lo deja de ser una línea en la que te permite hacer cosas. Si os fijáis, todo lo que estoy hablando a nivel de contenidos es de llamadas afuera o de permitir el self. Pero, ¿qué ocurre con el tema del CSS inline o el JavaScript inline? Claro, esos son contenidos. Es código, es código que te pueden inyectar y es malicioso, ¿vale? Hay que ejecutar esta directiva por defecto considera que el CSS inline y el JavaScript inline no es seguro. Este es el mayor problema para que WordPress no tenga esto de serie, ¿vale? Porque obviamente WordPress, por desgracia, incluye una grandísima cantidad de código CSS y JavaScript en línea, ¿vale? Entonces, esto tenemos que evitarlo. Obviamente, ¿cómo podríamos hacer? Pues, en este caso tenéis el script src, self, es decir, se podrían llamar a JavaScript que estén en nuestro propio dominio, un safe inline y un safe igual, ¿vale? En este caso lo que le estamos diciendo es, puedes ejecutar JavaScript que esté en línea, en el código de fuente y podrías ejecutar la evaluación de eso, ¿vale? La típica función igual, ¿vale? Que es la que normalmente da los pequeños agujeros de seguridad, ¿vale? Obviamente, poner esta línea lo que hace es tener esta línea y no tener nada es básicamente lo mismo. Lo que hay que intentar es evitar tener este tipo de datos. ¿Cómo podemos optimizar ligeramente el tema de los JavaScript? Y este es, creo que el siguiente paso hacia donde tiene que ir el WordPress en cuanto a seguridad en la parte de plantillas. ¿Qué es? Que tú le podrías decir a la directiva script.src, pues en este caso nonce, guión y el nombre que le habéis puesto aquí. Entonces, este trozo de JavaScript sí que se podría ejecutar porque aquí le estoy diciendo que este alert.javier.casares se puede ejecutar y en este caso pues te saltaría te saltaría la ventanita con hola, no sé qué. ¿Vale? Esto es una forma. Obviamente esto también es un poco hackeable porque tú podrías intentar ayudar a hackear y decir, bueno, pues le empieza a poner nombres y no sé qué y mete la directiva y sigue funcionando. Existen otras formas que es directamente encriptado con un hash. ¿Vale? Entonces al final no deja de ser hacer el hash de esto. ¿Por qué? Porque en este caso si hackeasen esta línea de código del alert y aquí no le tiran código esto seguiría funcionando porque yo lo que le estoy diciendo es ejecutar todo lo que hay aquí dentro. Me da igual lo que haya. ¿Vale? En este caso no. En este caso es coges todo el código y haces el hash y si aunque haya cambiado un espacio automáticamente eso no se ejecutaría. ¿Vale? Entonces esto te permite que el código que haya ahí sea exactamente el código que se vaya a ejecutar. Entonces con esto evitas clarísimamente cualquier tipo de ataque javascript en el código fuente de la de la página. Un truquito que esto a mí me está salvando la vida en bastantes sitios. ¿Qué os pasa? Mucha gente tiene miedo antes preguntaban el tema de ¿Cuántos de aquí tenéis el HTTPS? ¿Vale? ¿Cuántos de aquí la pregunta real es ¿Cuántos de aquí tenéis el HTTPS pero obligáis a que el HTTPS se convierta en HTTPS? Esa es la pregunta real porque puedes tener los dos sistemas en paralelo ahora luego veremos ejemplos pero claro al final da igual si tienes los dos en paralelo no deja de ser que tienes como dos webs una insegura y una segura eso al final no tiene ningún sentido con esto lo que haces es ¿Cuál es el mayor problema de hacer eso de subir el HTTPS? Que cuando sale lo del candadito te sale una alerta de hay elementos que se están cargando que no son seguros ¿Qué he hecho? Wordpress por defecto en el código de las entradas de las páginas suele poner las URLs completas http dos puntos barra barra fulanito punto com barra o de doble que conto no sé qué te pone la URL completa en vez de utilizar un search and replace cosa que no recomiendo aunque todo el mundo recomiende está completamente prohibido utilizar eso si no sabéis exactamente lo que estáis haciendo o sea el plugin es el demonio porque básicamente te puede reventar la web porque hay muchos datos que están serializados en la base de datos y se fastidian con esta línea lo que hace el sistema automáticamente es cualquier código ¿vale? bueno el nombre ya lo hice cualquier request lo que hace es hacer el upgrade desde un código inseguro cualquier URL de una imagen de un javascript de un css que empiece por http automáticamente la hace la llamada con https cogéis hacéis la redirección del del https al https ponéis esta línea de código ya está solo por esto y automáticamente ese mensajito de esta web es insegura porque tiene imágenes o cosas antiguas y tal desaparece candadito verde tiranillas ¿vale? esto es magia absoluta otra de las cosas interesantes es que ¿cómo sabemos si se están cumpliendo estas reglas? ¿vale? es decir claro podemos poner nosotros y decir no te acuerdas que hace 4 años hay una imagen en no sé qué sitio que en realidad no la llamaste a tu sitio porque tenías otra web parecida y la llamaste de tu otra web con los reports ¿vale? básicamente es con el report URI podéis pasarle una URL y básicamente cada vez que se incumplen estas reglas se genera este tipo de código de JSON ¿vale? entonces podéis hay herramientas por internet ya que puedes registrar y tal entonces le pones esa URL a ellos y te van llegando los reports y te tienen unos paneles y tal os lo podéis probar a vosotros que básicamente cada vez que lleve un report de estos os mando eso por mail tampoco hace falta que sea una historia y básicamente lo que os dice es qué cosas está incumpliendo ¿para qué? por un lado para corregirlo por otro porque a lo mejor podéis detectar que os han hackeado la web ¿vale? porque alguien os ha inyectado código y está haciendo llamadas a un servidor externo que no es de vuestro control ¿cómo se pone esto en real? ¿vale? os estoy hablando mucho de cómo poner la línea y tal no sé qué es tan sencillo como estas dos cosas podéis coger un htaccess ponéis header set y todo lo que os voy a explicar o sea todos los códigos o si utilizáis el enginx pues a header y todo lo que os voy a explicar ¿vale? o sea podéis coger esos códigos tal y como están y funciona ¿se podría hacer un plugin? sí se puede hacer un plugin básicamente hay una acción dentro de WordPress que es la del add headers que es la que te permite por ejemplo de poner un código 404 un 410 una redirección y tal y básicamente es eso send headers header tatatatata ponéis al todo el código y ya está ¿vale? esto se podría hacer un pequeño plugin o lo que queráis hay plugins ¿eh? luego os enseño más cosas esto es un poco más más técnico ¿vale? ¿qué plugins hay? pues tenéis os voy a dejar los otros 3 tenéis este el security headers ¿vale? va bien te permite cada uno de estos plugins pinta las cosas a su manera hay unos más técnicos hay otros menos hay unos que te dan más opciones otros menos este está bien este es como mucho más técnico porque es como más manual y luego está este que es el que yo estoy utilizando está bastante bien te da como 54 posibilidades y de esas 54 posibilidades la que yo os estoy explicando es una de ellas ¿vale? entonces para que veáis un poco que a nivel de seguridad hay muchas cosas para hacer ¿cómo se puede verificar que todo esto que os estoy explicando pues más o menos funciona y demás o tenéis herramientas para crear estas estas cabeceras ¿vale? es decir ostras pues voy a darle mi idea que haga un pequeño análisis y que me genere el código para ver un poco por dónde va ¿vale? pues tenéis desde la primera desde la primera herramienta que es una herramienta propia de Google el Security Feathers ¿vale? que esta es como la más herramienta el ReportDuty esta es la que normalmente se utiliza es como quizá la que está más controlada y demás ¿vale? y luego está el Fruity y tal pero bueno comienza el resumen voy por la mitad de la presentación ya os lo adelanto y empieza el resumen final ¿vale? pues esto es rápido aquí tenéis documentación de dónde está toda la información de toda esta directiva ¿vale? o sea yo os estoy haciendo un poco el preview ¿vale? el teaser de lo que hay pero hay tela para cortar ¿vale? o sea aquí os dejo todas las directivas que hay todas las directivas a nivel de recuperación a nivel de página tiene por ejemplo los formularios ¿cómo evitar que un formulario llame a datos de terceros o que vale para que no se puedan enviar datos de terceros o se os pueda tal ¿vale? el tema del reporting toda la información que habéis sobre la configuración del reporting para recibir los ataques ¿vale? esto es el ejemplo más, más, más básico ya os digo esto lo ponéis y deja de funcionar todo como decía Barja antes ¿vale? pero tiene un detalle muy interesante y es que está en modo report only ¿vale? si os fijáis es content security policy pero si le añadís el guión report only tiene una ventaja y es lo podéis poner en producción pero no deja de funcionar nada pero si os vais a las herramientas del navegador a la consola os empezarán a aparecer ahí todos los todos esos mensajes de error que os estaba diciendo antes os empiezan a aparecer ahí entonces claro bueno vosotros y cualquiera puede empezar a verlos y podéis ir detectando ah mira tengo un agente que os llama a Google vale si este es el dominio de Google venga voy a ponerlo bueno actualizas venga otra vez recargar ¿vale? por ejemplo aquí si os fijáis yo ya he añadido alguno que es por ejemplo el frame que llame a asterisco.wordpress.org esto que permite que cuando estáis dentro de los plugins se os pueda abrir la ventana de preview de un plugin o por ejemplo en las imágenes está el asterisco.grabata.com ¿para qué? pues para que se puedan ver los iconitos de los ¿vale? es decir este es muy sencillo pero para que le dais un poco toda la cantidad de elementos que hay ¿vale? entonces primero está el report only seguro hacemos lo que os decía antes cargamos todos los HTTP locales los subimos a HTTPS automáticamente después marco cuál es el hostname base que voy a utilizar ¿vale? en este caso pues tresobredores.gasades.blog en este caso te pongo el default cuando no he puesto alguna de las siguientes que os voy a poner pues tenemos que si no pongo ninguna de las reglas se puede cargar el self se puede cargar el data dos puntos por ejemplo si tenéis iconos o imágenes o algún elemento en línea que se pueda cargar el unsafe inline porque si no WordPress no va y el unsafe inline para que los Javascript vayan ¿vale? sobre todo el unsafe inline es para que vaya el CSS y el unsafe inline para que vaya el Javascript las conexiones lo que le decimos es oye puedes cargar de ti porque si no no funcionaría el Ajax es decir el admin Ajax ¿vale? todo eso dejaría de funcionar si no le dices que eso pueda generar conexiones ¿vale? porque claro no es que carga la página eso está por debajo haciendo conexiones todo el rato las fuentes en este caso como en mi blog no tenía ninguna cosa luego veréis que lo he ido cambiando los formularios que se pueden llamar a sí mismos los ancestros de los frames ¿vale? imaginaos que tenéis una página con muchos frames y demás pues ¿quién puede llamar o qué frames pueden llamar? si alguien puede incrustar en su web vuestra web con esto lo podéis bloquear para que alguien nos pueda llamar GitHub por ejemplo lo hace el caso del frame que os comentaba antes el de imagen ¿vale? también si os fijáis con el data el manifest esto sobre todo en el caso de que trabajéis con apps de móvil y cosas así el media ¿vale? el de objetos en este caso por ejemplo el objetos lo tengo puesto no porque yo no uso flash ni uso cosas de estas extrañas que hace años que no uso ¿vale? y que no deberéis usar ¿vale? los scripts pues lo que os decía antes lo mismo que se puede ejecutar los estilos lo mismo y los workers ¿vale? que esto es una cosa que dentro de poco empezaremos a ver más sobre todo en el HTTP2 ¿vale? este es el código que hoy en día tengo puesto ¿vale? como veis es un poco ya empieza a ver cosas muy diferentes ¿vale? por ejemplo tenéis por aquí en las imágenes para que se pueda cargar Twitter tenéis por aquí pues mira la URL del report donde se tendría que llamar que se puede llamar Twitter que se pueden llamar workers para no sé bueno aquí veis un poco esto es más parecido a la realidad por ejemplo yo utilizo el plugin de contenidos el ¿cómo se llama? el calendar el medio content no sé qué ¿vale? pues claro ¿qué pasa? porque claro cuando el plugin me dejo de ir porque como el plugin hace llamadas a Nelio para que funcione y tal pues claro tengo que activarlo o si no no va no va no va claro no va porque le tengo bloqueado ¿vale? entonces estos son los mensajes de error que me daría ¿vale? entonces básicamente por ejemplo el primero te dice bueno el primero no pero la segunda línea te dice esta página está intentando cargar para que os deis cuenta fijaos que para cargar las fuentes de Google hace falta también que los CSS funcionen es decir no solo cargando el font funcionan las fuentes tenéis que aplicar los dos ¿vale? entonces bueno aquí te pondría ejemplos pues por ejemplo los de Twitter porque también tiene que cargar estilos curiosamente los formularios también necesitan o sea hay cosas muy extrañas pero dices bueno como yo sé que voy a poner Twitter voy a hacerle caso a todo esto bonus cosas más que se pueden hacer vien un puntito si espera que te dan el micro si yo por ejemplo uso a veces por necesidad algunas llamadas a video eso no es peligroso ¿no? a video lo conoces ¿no? lo añadiría sonar y punto ¿no? si si lo pones y ya está el tema es que por ejemplo si utilizases vídeos de YouTube no saldrían los vídeos de YouTube solo los de YouTube vale pero si quieres usar YouTube también no hay ningún peligro tampoco no 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 esta directiva puede ser larguísima es un tema de protección yo soy gente que tiene pero es algo exageradísimo perdón no no tranquilo vale luego está otro elemento los que utilicéis llamadas a Javascript por ejemplo yo soy muy de usar Bootstrap ¿qué pasa? ¿qué pasa si hackean Bootstrap? ¿os habéis planteado qué pasaría si hackean el CDN? que no es la primera vez ya os digo qué pasaría por ejemplo en este caso el jQuery lo que se hace es se coge ese fichero si os lo descargáis y hacéis en este caso un hash de SHA384 eso os da esta línea de código ¿vale? ese hash ahí extrañísimo y lo que te permite con el cross origin anonymous es cuando yo me descargo cuando el navegador se descarga este Javascript revisa que el código coincide con este hash y entonces verifico que no ha sido manipulado ese Javascript entre medias ¿vale? de esa forma evitáis que si hacéis llamadas externas os puedan os puedan atacar aquí os dejo si queréis hacerlo vosotros en este caso si queréis ir proveedores tenéis el srihash.org para generarlo ¿vale? y aquí tenéis un plan de WordPress para gestionar esto que os acabo de explicar ¿vale? es un pequeño detallito que va un poco en la línea esta de seguridad que os digo los deberes que son bastantes estos deberes esta vez dejo deberes para días ¿vale? normalmente suelo dejar deberes para una tarde pero hoy creo que son para días ¿vale? primero documentaros leer hay muchísima información es algo nuevo pero hay mucha información tenéis información en el W3C tenéis información en la propia web de webmasters de Google para mí donde está la mejor información de temas de webs y demás que es en el MDN de Mozilla o el directamente bueno el CSP la referencia rápida y luego tenéis los generadores tanto el del CSP para poder crear esta línea súper extraña y el generador ese que os estaba enseñando antes y entonces como os decía antes seguramente vosotros utilizáis estas cabeceras estas son las cabeceras habituales que se están utilizando estas cabeceras ya no siguen para nada ¿vale? no digo que sean muy inseguras ¿vale? pero ya no son tan seguras como deberían el CSP sustituye estas tres llamadas básicamente estas lo que te decían era a qué URL se podían llamar frames protección del XSS que no sé cómo lo hacían sin todo lo que tenemos ahora y el no sniff que era para que no se pudiera tan bueno al final igual si te las quieres saltar te las saltas ¿vale? pues todas estas cabeceras hay que eliminarlas y hay que sustituirlas por el CSP y acabo ya está ya es la última diapos varios detalles fijaos en el tema del HTTPS fijaos sobre todo en las tres primeras webs por defecto ¿eh? o sea yo esto he puesto tres de dobles punto tal no me ha hecho redirecciones ni nada o sea yo no he forzado ¿vale? en el caso de las WordCamps sí que hace la redirección y en el caso de Amazon también ¿vale? ¿qué ocurre si no tenéis el CSP? pues ahora lo vais a ver ahora tengo que hacer unas cosas ¿eh? sí a ver ¿dónde están las cosas? vamos a probarlo en la web de Amazon y voy a cargar por aquí esta línea de código vale entonces vamos a hacer un experimento y es ¿cómo testamos si existen que si se pueden hacer llamadas afuera o no? ¿vale? pues si abrimos la consola en este caso voy a hacer varias cosas para que se vea que es pantalla completa aquí veis que tengo la consola ¿vale? ya hay mensajes y tal entonces voy a ejecutar este cacho de código ¿vale? que es un posible ataque en Javascript y vais a ver ¿qué pasa? o que debería de pasar ah espera que he puesto se ha puesto aquí conozco el rodillo ¿vale? ¡Gracias! Aquí tenéis publicada la presentación, ya está lanzado el post, o sea que si queréis descargarosla, explico varias cosas, un poco de ejemplitos. Esta semana, si me da tiempo, sacaré el martes-miércoles otro post que va muy relacionado, es muy parecido a esto, al tema del CSP, pero con funcionalidades de los dispositivos donde se ejecutan. Por ejemplo, esto va muy relacionado con el tema de los móviles, que es si queréis, por ejemplo, dejarle a vuestra web que acceda a cuánta batería tiene vuestro dispositivo, si queréis que vuestra web pueda acceder o no a la cámara de vuestro dispositivo, ¿vale? Entonces, poder acceder o limitar el acceso a las diferentes partes. Entonces, es otra directiva, obviamente no me da bien pasarle todo, pero bueno, que sepáis que voy publicando cositas de estas guays, o sea que si os interesa. ¿Preguntas? ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Qué fue lo siguiente? Sencilla, Javier. A ver, además me da cuenta. Lo que tú comentabas sobre HTTPS es, por ejemplo, lo que hace el plugin de Sidon cuando dices fortalecer HTTPS, ¿no? Tienes el tema de poner HTTPS y el segundo opción. Hay varias formas, ¿eh? Porque hay algo... Sí, esta es una forma, esta es una forma, cerro, por HTTP, es decir, por cabecera. Hay otros plugins, porque en algún caso esto no funciona porque la URL está picada en la plantilla o de todo saber qué. Entonces, sí que he visto plugins que lo que hacen es, utilizan ya más funciones de WordPress, ¿vale? Que lo que hacen es, justo antes de pintar todo el código por pantalla, lo que hacen es analizar el código en búsqueda de HTTP para intentar sustituirlo, ¿vale? No es la mejor opción, pero es otra opción, ¿vale? Lo ideal, en ese caso, yo casi prefiero intentar cambiar las URLs, que no, esto es como la forma más fácil. Si no va esto, ya hay que trabajárselo, es mejor trabajárselo. Pues eso suena, gracias. Más preguntas. ¿Alguien quiere que le prese el suelo? Se puede ver. Hoy, fijaos, he puesto esta de Amazon porque es... Mira ahí. He puesto esta de Amazon porque es la que más visual, pero si ponéis la de Televisión Española o la de la Moncloa, tal, la de la Moncloa es que tampoco tiene muchas fotos y tal. La de Televisión Española sí, pero satura. Cuando tiene tanto Havascript, satura el navegador y se rompe. Pero bueno, esta está bien. Bueno, muchas gracias por esta magnífica charla, excelente. Yo tengo una web que tiene scripts de publicidad que cargan a su vez imágenes de tercero, ¿no? Con un observer y tal. Y de vez en cuando, pues me sale el aviso de contenido mixto porque el observer está cargando. Entonces tengo que avisar a la empresa para que ellos lo hagan porque yo en mi web no puedo poner la S porque no aparece. No, claro, es un externo. ¿Con esta línea sí que podríamos hacerlo? No, esta línea solo afecta a tu propio sitio. No afecta a los sitios de terceros. En este caso estaríamos en las mismas. Tener presente hay otra cosa y es esto, no sé si lo sabréis o no, pero en realidad si queréis ser protocolo agnóstico, ¿vale? Y queréis, os da igual trabajar con HTTP que con HTTPS, en este caso desde el servidor hacéis la redirección, ¿vale? Entonces, como ya tenéis esa redirección, si empezáis cualquier URL por barra a barra, automáticamente se coge el HTTP o HTTPS en base a la URL que ya tengas actualmente. Entonces, normalmente en temas de publicidad y demás, las empresas buenas suelen poner barra a barra para evitar esto. Entonces, si tú cargas la imagen desde una web insegura, se carga el HTTP. Si tú cargas la web desde una que tiene HTTPS, automáticamente se cargaría la imagen desde tal, ¿vale? O directamente te la... Es que hoy en día es lo que hablábamos antes, es que es absurdo no tener el HTTPS, ¿vale? O sea, es que eso es algo que no... Aparte, os digo más, es que es obligatorio. En Europa es obligatorio porque la RGPB te obliga a hacerlo, ¿vale? Este de aquí, dentro de poco, será más o menos obligatorio por parte de la RGPB, ¿vale? O sea, al final hay muchos de estos elementos que te obligan a hacer el upgrade, ¿vale? Entonces, eso tenerlo presente. Mira, ahí hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cinco minutos? Bueno, entonces tenemos para hacer más preguntas. Hola, buenas. Una pregunta. Los que tenemos Google Commerce y trabajamos con RedSys, tenemos bastantes problemas a la hora de la respuesta. Entonces, yo estoy a estas managando con José Conti y me he vuelto un poco loco, obviamente. Pero, ¿esto afecta algo o va a ser la misma en pasta? A ver, es que el tema de RedSys es para la primera parte. Es como los certificados de seguridad de la Administración Española. Es como... Eso va aparte, ¿vale? El problema de eso es que no se sigue un estándar, ¿vale? Y como dicen que el S&C no es compatible y no sé qué, yo intuyo, esto es intuición personal, hace dos semanas y media o tres se aprobó el TLS 1.3, ¿vale? También otra cosa, inciso, no son certificados SSL, eso ya no existe. Hace diez años que no existen. Son certificados TSL o TLS, ¿vale? Y hay que utilizarlos de la versión 1.2. Cualquier otra cosa que no sea eso no funciona. Se acaba de aprobar el 1.3 que va a utilizar muchísimo todo el tema de seguridad en ese sentido. Intuyo que cuando llegue a la 1.3 eso se arreglará. Pero como siempre, como es una red española, pues iremos con el sistema español de ancho, de vía ancho y este tipo de cosas, ¿vale? Para llegar a la contraria. Pues no lo sé. Con esto puedes hacer una cosa que es la carpeta donde se acaba recibiendo el ping, el post, le puedes bloquear todo esto. Es decir, ahí le podrías meter un htaccess a esa carpeta y decirle no. En esta carpeta las reglas son estas, porque si no, no chuta. ¿Vale? Le podrías quitar. Le puedes hacer un cst concretamente a esa carpeta. Entonces cuando llega a las peticiones de fuera, el cst no funciona. Lo desactivas y ya está. O le dices que es el self, no sé. Le das cuatro datos y ya está. Había que hacer pruebas, ¿eh? No lo sé. No tengo claro en este caso cómo haría. Hablaré con José, en teoría esta semana, el lunes lo veo, y se lo comentaré. Bueno, no lo había pensado. ¿Qué más? Más cosas de seguridad en general. Esto es un tema muy concreto. Ya sé que esto es una ida de olla mía de estas de que venga a dar a las work camps. Los abro los ojos, luego esto os entretiene. Os dejo entretenidos durante meses. Pues ahora hay gente que está empezando a aplicar las cosas que empecé a aplicar en la huerta de Zaragoza. Porque me lo van diciendo. Oye, lo que dijiste en Zaragoza me he empezado a crear este verano. Bueno, perfecto. Muy bien, muy bien. Hola, buenas. Respecto a lo que decías del código en línea, que se puede poner un hash para evitar esa inyección. Sí. Por ejemplo, si utilizamos plugin como Poso de HTML o alguna así, ¿hay alguna forma de...? Ninguna. Por eso digo que para mí esto es un elemento que poco a poco todos los desarrolladores de plugins van a tener que solventar. Primero porque el código en línea no debería de estar. Eso ya de base, ¿vale? Pero obviamente somos humanos y como nos dan la posibilidad, pues lo vamos a hacer. La única solución es eso. Es intentar ver cómo automatizar eso. ¿Vale? Entonces, ¿se puede hacer plugins que te lo hagan? Sí, pero si lo hace un plugin externo que retoca, al final estás metiendo un man in the middle que no toca. Entonces, lo tiene que hacer el propio plugin. O sea, los jogos y compañía, en el momento en el que van a generar ese código, tendrán que añadir esa pequeña línea de... Ya tal, hostia, si ya sé lo que voy a pintar. Lo pinto, me meto el hash y ya está. Entonces, claro, creo que lo tiene que hacer el plugin original y me debería decir. Y no puede haber hooks ni nada que pueda tocar eso. Porque si no, estaríamos en las mismas. Viene alguien desde fuera, que como te dejan la posibilidad, vienen, lo retocan y puerta. Nada más. Venga. ¿Y a nivel de navegador hay algún requerimiento que ya a partir de cierto navegador lo hace y por debajo cuando lo hace? En principio, a ver, te diría que da igual porque si tú le mandas hasta la vez fuera y el navegador no lo soporta, se la suepla. No, o sea, sí que hay mínimo en la web de Mozilla, en el MDM, que es developer.mozilla.org, si buscáis, o en los links, normalmente en cualquier página, de cualquier cosa de la red de Mozilla, abajo suele haber Browser Compatibility. Y entonces te salen los de escritorio, los de mobile y otras cosas. Y entonces te salen Firefox, Chrome, Explorer, Edge... En grosso modo, ¿cuál sería, a partir de cuál sería? Esto, a ver, es relativamente nuevo, pero en general todos los navegadores que se van actualizando automáticamente lo soporta. Explorer no lo soporta. Edge, ¿tengo dudas ahora? ¿Ninguna versión de Explorer no soporta esto? ¿Eh? ¿Ninguna? ¿Ninguna versión de Explorer no soporta esto? No, Explorer... ¿A 10? Yo con el 8. No, eso es Edge, eso es ya Edge. Ah. El Explorer en el 8 acabó, ¿no? O sea, está el Edge que es ya es 9 y 10. Entonces, creo que Edge no le da soporte. Pues que, a ver, por la cantidad de gente que lo usa, al final no nos engañemos. Estamos hablando de que el 90, 80, 90% de la gente usa Firefox y Chrome. Y como está el Autodator, en general la gente va bastante a las últimas versiones. Entonces, creo que está hace tiempo, ¿eh? Si no, en el canadius.com le pones el barra csp o algo así y te lo dirá. Vale, gracias. Los de móvil sí que le dan un poco más por saco, ¿eh? O sea, no me acabo tampoco muy de entender por qué. ¿Ya? Pues ya está. Muchas gracias. Nada. Gracias. 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 Gracias.